Bajo el programa Aprendiendo para Ganar, el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II en conjunto con Swiss Contact de la Cooperación Suiza ofrecen 100 cupos a jóvenes de 18 a 25 años y a personas adultas en 7 carreras técnicas. Estamos ahora con un programa especial que es una beca completa y con materiales que son estos mismos cursos pero en modalidad vespertina de las 2 a las 5 de la tarde todos los días y son personas que pueden venir con sexto grado de primaria. En las carreras de, aquí tenemos técnico de refederación y recondicionado, técnico de electricidad residencial, técnico en soldaduría y metalurgia, técnico en redes y telecomunicaciones. Algunas requieren bachillerato porque tienen que manejar matemáticas pero hay otras también que son los de primaria como belleza, corte y confección, panadería, repostería. Las personas que deseen aprovechar este programa que está haciendo el instituto junto con otras organizaciones aquí que se dedican a la educación técnica son bienvenidos, ya estamos en el periodo de matrícula. Pueden llamar aquí a los teléfonos 2268 4724 o también el 7800 2098 pueden llamar. De manera que este es un instituto que no solamente provee herramientas de trabajo, ustedes saben que la educación técnica es una necesidad en este país, sino que también formamos a las personas integralmente en su dignidad humana. La estudiante María Alemán expresa que este instituto le ha brindado las herramientas necesarias de contabilidad. La experiencia en este instituto es muy bonita porque el colegio nos brinda muy buenos docentes. Mi experiencia, bueno, yo estoy en quinto año, estoy recibiendo la técnica que es contabilidad. Yo personalmente lo invito porque estudiar en un colegio con carreras técnicas implica, o bueno, para mí es superarme como persona y estudiante. En un futuro esto ayuda demasiado, ya sea para un trabajo, porque hay personas que estudian y trabajan a la vez, o sea, con un técnico en contabilidad ya trabaja muy bien porque el instituto le está dando mucho conocimiento. Para cualquier información puede llamar al teléfono 22-68-4724. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.